Largos de córnea Ojos de isla era una mujer Una mujer que gustaba de la sonrisa Una sonrisa que se sabía feliz Ojos esquivos Era un hombre Un hombre que esperaba hallarse Un destino que esperaba ser hallado El aire era Una carta al compás del viento De sus palabras Sus rostros eran espejos Semidesnudos entre sus almas Y el silencio El silencio Más que un acuerdo Era la aceptación de mis ojos Ante los tuyos Así venía enseñándome a callar Durante las horas muertas de la cafetería Enseñándome a sentir A contemplar la belleza A gustar de ella A gustar de ella Y a profesar Su presencia entre segundos Entre los segundos tragos De mi templado café Así me sentía cerca No más lejos No más lejos que en los días De las otras asignaturas de psicología De la percepción y motricidad Pero aún lejos de la verdad Aún palabras Todavía Quizás Algún gesto por conocer Había aprendido A no ser esquivo Por obligación La vida me había enseñado A no ser náufrago A no volver a ser lo de una isla En el interior de unos ojos Pero yo no aprendo nada Contra el muro Y solía naufragar a menudo Y aunque Ahora menos Sobrevivo por más tiempo Puedo llegar a permanecer meses Años Incluso eternidades enteras Surcando las líneas infinitas De unos ojos vivos El silencio de la vida Suele empujar mis velas Y yo no tengo tiempo Para rezar Lo sé Pero sé también Que mi conducta Está dando origen Al nacimiento De una nueva religión Basada En la fuerza de las pupilas Y sé que algún día Todas las islas tendrán ojos Sé que algún día Todos los ojos Tendrán vida Todas las islas tendrán ojos